14 con 4 minutos, seguimos con más información en Noticiero 7. Vamos a ir al móvil de exteriores porque está Julián Cháver con toda la problemática de las canchas de fútbol 5 que proponen abrir más allá de la prohibición que hay porque se amparan en la Constitución. Todo esto lo va a explicar Julián desde el móvil. Bien, Juli, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Julián. Gisela, Matías, ¿cómo están? Muy bien. El gusto de saludarlos. Bueno, buena introducción. Y recuerden que el gobernador había dicho se va a poder abrir, así que todos estos empresarios, propietarios de cancha que tengo detrás mío, estaban absolutamente ilusionados. En la previa me dicen, Julián, 7 meses sin abrir y vos lo vas a ver. Las luces, la cancha, todo genera gasto, todo hay que mantenerlo, los impuestos hay que seguirlo pagando y estas canchas en 7 meses no se han movido, así que esta gente está poniendo plata en su bolsillo y como ustedes sabrán, están desesperados. Iban a abrir, pero ¿qué pasó? Llegó el decreto de necesidad de urgencia del presidente, de portes, de grupo, al aire libre, no están autorizados al día de la fecha. Acabo de hablar con el Ministerio y Gobierno para ver si hay cambio. No, el gobernador ayer nos dijo, no se puede, hoy no se puede, pero, vamos a poner un pero, entendemos que hay algunos municipios que dicen, nosotros no vamos a multar. Entonces, ahí habría una luz de esperanza para estos propietarios y los vamos a escuchar. Empiezo por Gustavo. Me equivoqué, Mauricio. Bueno, eran dos, 50% de posibilidades, dije el que no era. Bueno, tenés tus machetes. Siete meses sin laburar y me decía, Juliana, esto así no podemos seguir. Sí, lamentablemente, bueno, ya sabemos, toda la sociedad está al tanto que llevamos siete meses sin actividad, nos han habilitado lo que son los entrenamientos, entrenamientos y escuelitas, que es como, le explico a la sociedad, es como que abran un supermercado y vendan papel higiénico, nada más. No cubrimos los gastos, completamente. Ustedes necesitan a la gente que viene a jugar y paga por hora. Sí, es la actividad nuestra, para eso se realizó un contrato de alquiler. Nosotros tenemos un contrato con una actividad que es fútbol, todos lo sabemos. Déjame preguntarte esto, porque me están, y estoy viendo carteles, dice huelga trabajando, o sea, ustedes quieren abrir, pero el gobierno dice, no se puede, los vamos a cerrar. Pero el que los tiene que cerrar es el municipio, y vos me decís, hay municipios, ya nos dijeron, no nos vamos a meter. Entonces, ¿va a generar un conflicto eso? No, nosotros el objetivo es abrir hoy día las canchas a modo de huelga. Una forma que está en la Constitución, pacíficamente, vamos a estar todos unidos, a partir de las 16 horas los complejos van a estar abiertos, se va a abrir bajo un protocolo de seguridad que el mismo gobierno ya lo tiene, ya lo tiene en su despacho y está aprobado, todos lo sabemos que está aprobado, lo tiene el señor Federico Chapeta. El protocolo se lo voy a pasar a comentar, los jugadores, la persona que haga la reserva, le va a tener que coincidir el DNI con el día que sale. Desde ahí, una vez que nosotros tengamos la persona con la reserva, el DNI, van a ingresar al complejo. Me voy a decir, perdóname, que te interrumpa el protocolo, es muy fácil de entender, y la provincia lo había aceptado, si lo iban a abrir, el tema es que ahora hay una línea de nación que dice, no se puede. Ustedes entienden que, tanto la gente que viene a jugar como ustedes, los pueden cerrar y pueden tener multa a propietarios, y las personas que vengan a jugar también. Como estamos hasta ahora. Perfecto. Nosotros estamos asesorados legalmente con un abogado penalista. No queremos llegar al choque con el gobierno. ¿Qué le dijo? Abran igual. Sí, exactamente. En Mar del Plata y Abreu, hay cinco provincias que están abriendo, en la misma situación que Mendoza. Así que nosotros nos basamos de la experiencia de las otras provincias para aplicar la que a Mendoza. Abren hoy a las 16. La situación no va para más. Nosotros hemos agotado todos los medios, hemos hecho marcha, petitorios, banderazos, redes sociales, hemos agotado todo. Hemos tenido esta decisión entre todos los colegas de Canchas Unidas, bueno, abrimos hoy día, con esa metodología de una protesta pacífica por el tema de huelga. Atrás tienen propietarios de toda la provincia, no solo de Maipú. Gustavo, decime esto y cierro con vos, ponete frente así te veo. Abren hoy a las 16. No solo acá, sino en otras canchas también. Abren en toda la provincia. ¿Y en toda la provincia abren? Toda la provincia, se decidió unánimemente. No hay ningún estudio epidemiológico que diga que nosotros no podemos trabajar o que digan por qué. Si existiera el estudio, nosotros no lo haríamos, pero no existe. Bueno, pero esto de los deportes de contacto, de grupo, que se abrazan, que se besan, que van a compartir un partido de fútbol, donde uno transpira, respira. Bueno, hay muchísimos, a ver, vos tenés, no voy a entrar con distintos rubros, en donde también tampoco existe el distanciamiento y pasan un montón de cosas. Hay parte, nosotros estamos en 700 metros cuadrados, donde entran solamente 10 personas. Nosotros, si estuviera un estudio, lo vamos a entender. No hemos tenido conversación con Chapeta, hasta este momento hemos tenido todo. Siempre ha sido educadamente. Ellos nos han acompañado, pero bueno, ha llegado un momento que nosotros, después de 7 meses, creo que nosotros tenemos que trabajar, debemos trabajar, es nuestra necesidad de trabajar. Y es más, le vamos a dar seguridad a la gente que está afuera, porque en todos lados están jugando al fútbol y juegan, pero se nos meten a la cancha primero. Segundo, juegan en un lugar donde no tienen protocolo aprobado, en donde no saben, en caso de que hay uno contagiado, no saben quién es porque no hay una declaración jurada. Entonces, bueno, nosotros vamos a tratar de ayudarle al gobierno esta mañana hablamos con Chapeta y vamos a seguir con un diálogo para lograr de que esto, en el pronto tiempo, se logre la habilitación normal. Gracias a todos. Bueno, la información está dada. Abren los propietarios de Fútbol 5 en toda la provincia que quieren trabajar y el gobierno dice que no se puede. ¿Cómo sigue? ¿Quién hace las multas? ¿Los preventores o los inspectores municipales son los que van a venir a cada cancha? Vamos a estar cubriendo esto, evidentemente, para ver si se va resolviendo y de qué manera. Claro, ¿cómo sigue? Obviamente uno entiende que no hay mala voluntad de ninguna de las dos partes. Por un lado, una situación sanitaria compleja, por el otro lado, la necesidad del trabajo de tantos meses inactivos. Entonces, bueno, ojalá se pueda encontrar ese famoso equilibrio que se está buscando en todo y en esto también para poder también solucionar la fuente de trabajo de muchas personas. Y ver cuál es la recepción también de la gente, cómo es la recepción de la noticia y si va a jugar o decide no involucrarse para tampoco exponerse a multas. Julián, también está esa parte, ver qué va a hacer la gente a partir de esta tarde. Exactamente, exactamente. Consultamos con el Ministerio de Gobierno y nos decía eso. Digan al aire también que hay multas para los propietarios y para los que vienen a jugar. Pero bueno, lo escuchamos. Tienen su defensa, tienen su abogado y entendemos, y por ello estar negociando municipio con municipio, que hay municipios que dijeron nosotros no los vamos a multar. Así que evidentemente desde hoy, en estos días, vamos a tener novedades y se las vamos a estar comentando. ¿Hay reservas hechas, Juli, para esta tarde, por ejemplo, o no abren y esperan? Buena pregunta. ¿Hay reservas? ¿Tenés reservas? ¿Gente que...? Sí, estamos viviendo locos. ¿De verdad? Sí. La gente... De varios lugares me están diciendo que sí. O sea, ¿ya tienen reservas gente que quiere venir a jugar? Todos sabemos que las cuarentenas, está dicho, son malas. La gente ya se cansó, quiere salir, hay que activar un protocolo de seguridad y que vuelvan a las actividades. No tienen que apuntar a lo que es la salud mental y el deporte. Dejame preguntarte esto. Tengo propietarios de distintas canchas, levanten la mano, todos. Cuéntenme quién tiene reservas para hoy y para mañana. Todos. Mirá, interesante, ¿no? Todos. Sábado, domingo, todos los días. O sea, que la sociedad nos está apoyando. La sociedad indirectamente nos está apoyando. Que no lo diga es otra cosa, pero nos está apoyando. Bueno, gracias chicos, gracias de nuevo. Bueno, está planteado el tema, Matías. Vamos a ver... Veremos cómo... Hoy a las 16, entonces. ...y cómo actúan las municipalidades también. Claro. Las multas serían las que ya conocemos. Entiendo que sí, distanciamiento social. No sé cómo, eso no lo tengo claro. ¿Qué multa va cuando? Si pone multa sobre el propietario y qué multa va sobre el jugador. Sí me dijeron, Ministerio y Gobierno, Julián, recordá que hay multas para los dos. El dueño del lugar y el que viene a jugar. Bien. Perfecto. Bueno, gracias Julián. Gracias Juli. Gracias chicos, a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.